Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en el evento Guns and Hoses, que se traduce al español como armas y mangueras. Y este es un evento nombrado así en memoria del oficial Rodney Holder. Y bueno, esta es una competencia amistosa entre los departamentos de policía y de bomberos. Así es, Gina. El centro regional Hendrix está presentando una crítica escasez en su banco de sangre. Así es que le están pidiendo a la comunidad que vengan y pongan su granito de arena para ayudar a esta causa. Les recordamos, vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche. Así que nos encontramos justo a las afueras de las instalaciones de Telemundo. El estudio está justo aquí a mi izquierda y ahí no le va a tomar ni 5 minutos poder regalar vida. Así que por favor, vénganse para acá. No deje que el calor le afecte. Así es, vénganse para acá. Vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche. Nunca sabemos cuándo vamos a nosotros estar necesitados. La dirección 4510 Sur 14. Así es, vénganse para acá. Vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche.